Se llama Jaume y tiene 30 años. Bombay fue para él un descubrimiento, un descenso a la injusticia del tercer mundo, pero también supuso un despertar, un reto que cambió su vida. Hoy dirige la ONG Sonrisas de Bombay y ha rescatado a centenares de niños de la pobreza y la prostitución. Ahora mismo tenemos 200 niños en el orfanato Karuna, que es el orfanato que tenemos en Bombay, y luego tenemos 400 niños en la escuela Yashodan, que es la otra escuela que tenemos. Muchos de estos niños proceden de las estaciones de tren afectadas por los atentados. Proceden en el sentido más literal y amplio. Las estaciones eran su hogar. Concretamente la estación de Matunga, que es la última estación en la que hubo una explosión, de toda la cadena de explosiones, es una estación en la que viven muchísimas familias y viven muchos niños. Solos y abandonados en la propia estación, en la propia estación. Y muchos niños del orfanato provienen de la zona de Matunga. Bombay es una ciudad que ya es caótica, y siempre estos días estoy diciendo mucho que se vivió el terrorismo puntual, pero cada día Bombay vive el terrorismo de la pobreza, que es un terrorismo a cuenta gotas. Ninguno de los 600 niños tutelados por sonrisas de Bombay ha sufrido daños. Han sido afortunados. Esta vez nada les ha privado de su sonrisa.